Nosotros en Merillano 70 estamos en gira, estamos acompañando a esos venezolanos que van por la ruta de los libertadores, la ruta de Bolívar, la ruta de la libertad, es la libertad para venezolanos. Y seguimos encontrando familias completas, la mayoría mujeres y niños allí y jóvenes. Colombia, el país de la esperanza para niños y jóvenes venezolanos. Aquí está este informe especial de Merillano 70 acompañando a los migrantes en búsqueda de un mejor futuro para sus hijos. Me encuentro en Atocorosal, hasta aquí ha llegado Merillano 70. Y seguimos la huella de los venezolanos que van ingresando a Colombia en busca de un mejor, una mejor vida para sus hijos, para sus familias. Este es Atocorosal. Aquí en la tierra del doctor Alfonso Medina Delgado me he encontrado con venezolanos, migrantes venezolanos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya ustedes están aquí en Atocorosal. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Barquisimeto, Venezuela. ¿De Barquisimeto y usted? Del estado Apure, Venezuela. ¿De Apure? ¿De qué parte de Apure? San Fernando, la parte de San José. De San José. ¿Y la señora de dónde viene? De Barquisimeto. ¿De Barquisimeto? ¿Y la acompaña qué es su hijo? Los dos niños, el otro anda para allá, para arriba. ¿Los niños hace cuánto que están caminando? Desde el 5 de octubre. ¿Desde el 5 de octubre salieron de dónde? De Barquisimeto. ¿Y viene sola o viene acompañada? Con el otro hijo mío y mi esposo. ¿Y por qué decidieron salir de Venezuela? Porque la cosa está ruda ya. Muy dura. Sí. ¿Y hacia dónde van? Hacia Bogotá. ¿A Bogotá? ¿Y en Bogotá los espera alguien? ¿Conocen a alguien? Sí, su suegra. ¿Su suegra está en Bogotá? Ajá. ¿Usted nunca había ido a Bogotá? No. ¿Y cómo ha estado el camino? ¿Hace cuánto que pasaron por Arauca? Hace como dos semanas. ¿Hace dos semanas? ¿Y muy duro el camino? Sí. ¿Qué han encontrado en el camino desde Arauca hasta aquí a llegar a Casanare, a Tocorosal? Los kits. ¿Los kits? ¿Quiénes lo ayudan? ¿Qué contienen esos kits? ¿Qué les dan? El de alimento trae atunes, salchichas, sardinas y galletas. ¿Y quién les da eso? Los mismos colombianos. Los mismos colombianos. Esa es una ayuda. ¿En qué sitio concretamente les dieron esa ayuda? En Tame y en Arauca. En Tame y en Arauca. Bueno, usted viene del estado Apure de San José. ¿Y por qué salió del estado Apure? Para buscar una mejor vida, trabajar, porque allá la cosa está dura para trabajar. ¿Y quiénes se quedaron allá en San José? Oye, prácticamente mi familia. Vine con mi hermano, se quedó aquí mismo en Tame y yo voy rumbo a Bogotá. ¿Y él se quedó haciendo qué? Él es barbero y él consiguió empleo allá como peluquero con la novia de que es la estilista. Ajá. ¿Y usted va rumbo a dónde? A Bogotá. ¿Y qué va a hacer en Bogotá? ¿Qué busca? A buscar algo de mejor para uno trabajar. Muchos jóvenes he visto en el camino como usted. ¿Se han encontrado? ¿De qué hablan cuando se reúnen ustedes en la carretera? De qué vamos a trabajar, qué haremos, cómo vamos a alimentarnos. Pero sabemos que tenemos uno que está arriba y que siempre nos va a proveer el alimento. ¿Y qué está pasando en Venezuela? Contémosle a quienes nos están viendo a través de Miliano 70, qué está pasando en Venezuela y por qué ustedes los jóvenes vienen hacia Colombia. Porque hay mucha hambre en nuestra nación y lo que se llaman nuestros líderes no llaman la atención, pues no ponen la atención a lo que el pueblo venezolano está pasando de hambre. Ellos en alguna parte, ellos visitan las partes altas y dicen, sí, todo está bien, pero cuando no se meten a las partes más humildes para ver el corazón de las personas, a ver si están bien de alimento, si les falta medicina, les falta agua. Hay personas que a veces duran un mes hasta sin agua, sin alimento y tienen que salir a tapir y hasta sin gas. ¿Colombia es una esperanza para ustedes? Sí, yo lo creo. Para mucho de todo. Aquí también nos acompaña su nombre, por favor. Clarisa Arizmendi. ¿Clarisa, de dónde viene, Clarisa? De allá de Venezuela, Estado Apure. ¿Del Estado Apure? ¿De qué parte de Apure? San Fernando. ¿Viene acompañada de un bebé? ¿De quién es ese bebé tan lindo? De mío. ¿Es suyo? Sí. ¿Y va sola? Vamos con mi familia, vamos a pie. ¿Cuántos de su familia? Como mi tía, todos ellos se vienen bajando. Todos. ¿Y por qué decidieron venirse todos en familia? Porque estaba muy dura la crisis en Venezuela, ya no teníamos para dar alimento a los niños. Ya no teníamos. Si un niño se enferma y baja al hospital, tienes que tener dólares para poder comprar las medicinas, tienes que tener plata y eso es lo que uno no tiene. Entonces se da tristeza. ¿Cómo tú le dices a un niño que no tiene? Esta es la tristeza de las madres que marchan con sus hijos. Aquí en Atocorosal encontramos solidaridad de los llaneros, de los llaneros en Casanare. Es la primera población después de Puerto San Salvador. Recuerdan que ayer hicimos la parada en Puerto San Salvador y hablamos con los niños y con las mujeres. Y seguimos caminando con ellas y encontramos otro grupo grande, este que estamos presentando en el día de hoy aquí en Puerto San Salvador. En la tierra de un médico, en Puerto San Salvador, límites con Atocorosal. Y en Atocorosal la tierra de un médico queridísimo por nosotros, el doctor Alfonso Medina Delgado. Sigue siendo un pueblo criollo, donde la gente recibe a quien está transitando, les da agua, habla con los migrantes, son muy solidarios. Y no encontramos quejas en ellos, los ven pasar y simplemente les dan sus bendiciones. Encontramos a mucha gente sensible diciéndole que Dios los lleve con bien, que esos niños se vuelvan hombres de bien. Y también son los consejos de los llaneros colombianos, aquí en este paso de migrantes. Que reciben apoyo de la Cruz Roja, que reciben apoyo de la comunidad internacional, que les dan unos kits, que tienen alimentación, agua y siguen su camino. Colombia, el país de la esperanza para niños y jóvenes. Y esas madres que transitan con los suyos, buscando un mejor porvenir. Este es el recorrido de Meridiano 70, acompañando a los migrantes que no se quedan en Arauca, que no están en los barrios marginales, que no se quedan haciendo daño a nadie. Son ellos los que buscan trabajo y están caminando a pie con sus hijos por la Ruta de los Libertadores.